Sí, princesa. Gracias, Twilight. El diario de la amistad nos hizo súper populares. Habíamos planeado organizar un campamento Cutie Mark de verano. Ahora todo el mundo sin duda se va a inscribir. Esto será asombroso. ¿Por aquí? Un campamento Cutie Mark es una gran idea. Sí, pero el propósito del diario no debería ser la mercadotecnia. Bien, espero que esos pequeños realmente aprendan algo de las lecciones. Lo harán. De seguro muchos a lo largo de todo el cuestre hace... ¿Qué tal? ¿Puedo ayudarlos? Hemos venido desde Yegua, Delfia, porque tenemos copias de tu diario de la amistad. ¡Guau! ¡Qué maravilloso! ¿Cuál es su parte, favor? ¿Pero es tu autógrafo? Oh, supongo que sí. Bueno, ¿qué les parecen las lecciones? ¡Ay, no las leímos! ¡Son de colección! ¡Los votaremos en perfecto estado! ¡Guau! ¡Valió la pena venir! ¡Oye, esto fue increíble! Tranquila, Twilight. Apuesto que muchos otros ponis se inspirarán para ser mejores amigos. Pues para mí, el diario fue totalmente revelador. Estoy de acuerdo. Conocí aspectos de ellas que no sabía que tenían. Pero ojalá hubieran excluido a Rarity. Obviamente, ella no encaja con las demás. ¡Ay, ya sé! ¿Quién se cree que es? Sin duda hizo un buen trabajo organizando la celebración del Día de Ponyville. ¿Pero realmente cree que fue un éxito solo por ella? ¡Qué descaro! ¡Pero eso no fue lo que ella dijo! ¡Rarity! ¡Ay, pobre Rarity! Alcanzó a oír las crueldades que decían esos ponis. Debe estar devastada. Voy a ir tras ella. Hazlo. Yo voy a conversar con esos dos. ¡Rarity, espera! ¡Fightlight! ¿No es fabuloso? ¡El diario está en todas partes! ¡Pinky, necesito! ¡Muchos me visitan para decirme que mis notas son grandiosas! Incluso vino alguien de las Pegasus para decirme cuánto le gustaron mis lecciones. Me alegra escuchar que algunos se sienten inspirados por el diario. ¡Miren! ¡Haz esta Pinkie Baila graciosa! ¡La admiración jocosa es la mejor! Bueno, al menos recibes reacciones positivas. Hoy vi a Rarity y temo que esto del diario realmente le afecta. Oh, es una pena. Oye, eso no fue nada gracioso. Ok, bueno, entonces te veo luego. ¡Sip! ¡Adiós, Twilight! Clásico de Pinkie, es aún más gracioso en persona. ¡Me conocen de siempre! Creo que es hora de acabar por hoy. Arranqué todas las lecciones de Twilight porque estaban obstruyendo las buenas. ¿Cómo que se saltaron las lecciones? Todas tuvimos experiencias valiosas. Oigan, tengo una gran idea. ¿Qué tal si ahora hablan con Twilight un rato para volver a cosas como trabajar, tomar siestas y pues, de hecho, todo lo demás? Ay, no queremos oír sus lecciones aburridas. A ver, cuenta otra vez cómo conociste a Tarim tú. ¿Otra vez? ¿Qué no se los había contado ya? Algunas decenas de veces. ¡No nos cansamos de oírlo! Anda, no debes decepcionar a tus fans. Es solo que... Tengo que llevar esas nubes de vuelta a sus... corrales. ¡Genial! Iremos contigo para que nos cuentes la historia ya. ¡Sí! 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 Ay, no. ¿Ahora qué está pasando? Por favor, solo déjenme sola. Todo esto es falso. ¿O me equivoco? Fluttershy, ¿qué pasa? Queremos respuestas. Sí, tenemos derecho a saber. ¿Qué es lo que necesitan? Queremos saber por qué Fluttershy aprende lo mismo una y otra vez. ¡Se asertiva de una vez! Hasta yo he aprendido más que ella, porque yo no estoy en un libro. ¿Qué? ¿En serio? ¿Estás atacando a mi amiga porque quieres estar en un libro? Déjenlo. Yo lo arreglo, chicas. ¡Atención! Sí soy más asertiva. Y sí, tardé mucho en lograrlo. Pero ¿de verdad creen que aprendiendo algo una vez cambiarían totalmente lo que son? Ya lo imaginaba.